Este jueves 13 de diciembre se realizará la segunda edición del Fashion Day en nuestra ciudad. El evento será a favor de los niños de la Casa Albergue Mundo de Niños. La actividad espera recaudar aproximadamente 10.000 soles. Vender todas las entradas que se han emitido, que son 1.000 entradas de 10 soles cada una. El Golf y Country Club es una institución realmente que apoya dentro de su programa de bienestar social. Cabe mencionar que Mundo de Niños inició sus actividades en el 2001, obteniendo una experiencia exitosa en la labor de albergar a menores de escasos recursos. Esto con la finalidad de proveerlos de valores, habilidades, conocimientos y, sobre todo, cuidados que deben recibir. Es como tener 16 hijos. Ellos tienen un tutor permanente, puesto que a sus padres se les ha quitado la tutela de los hijos. La tutela la tenemos nosotros. Los chicos en esta casa van al colegio, tienen seguro de salud. El evento contará con la participación de destacadas modelos del medio, quienes harán un show en apoyo a la causa.